Decenas de escolares de Cuenca han conocido este miércoles... ...un poco más sobre nuestro continente... ...lo han hecho jugando una forma divertida de conocer... ...todo lo que tiene que ver con Europa... ...como por ejemplo, los países que la conforman. Como hoy es el día de Europa, os voy a hacer preguntitas... ...¿qué es Europa? A ver... ...pues un... ...continente. Tiene muchos países, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos? Veintisiete. Y como cada uno lleváis una pegatina de los países... ...venga, vamos a ver si habéis aprendido algo, ¿vale? ¿Dónde está Italia? Italia está aquí, la boca. Pienso muy bien, ¿y tú eres? Dinamarca, ¿dónde está Dinamarca? No lo sé muy bien, la verdad. ¿Dónde está Dinamarca o por abajo? Supongo que, yo creo que por arriba. Por arriba, entonces por arriba, ¿dónde está? Mira. Busca por arriba, ¿dónde está? Por aquí, casi, casi. Por aquí, más o menos. ¿Qué pone al lado? Dinamarca. Ahí, sí. ¿Y tú eres? Rumanía, ¿dónde está Rumanía? Aquí. Ah, bueno, ¿tú te lo sabes muy bien o has mirado antes, mientras tanto? He mirado antes. ¿Has mirado antes? ¿Habéis aprendido algo más con esto del día de Europa? No. ¿No habéis aprendido nada? Bueno, pues a ver, ¿qué habéis aprendido? ¿No os deis la espalda? No hemos aprendido mucho porque acabamos de llegar, pero... Pero, por ejemplo, ¿algún país que no supierais que formaba parte de Europa? Sí, yo lo de Lituania no lo sabía. No lo sabías. Y es que gracias a las diferentes actividades han conocido, por ejemplo, los nombres de los países, sus capitales o los gentilicios. Este año el Día de Europa coincide con el año del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Por ese motivo, durante los últimos meses, los chavales han estado realizando diferentes murales sobre qué les han enseñado sus abuelos. Ya han sido ellos, los propios abuelos, los que han podido comprobarlo de primera mano, gracias a una pequeña muestra de los trabajos. Bueno, cuéntame el mural que has hecho en el cole, en el que has contado, ¿verdad?, lo que te ha enseñado tu abuelo, ¿verdad? Sí, me han enseñado a nadar. ¿Y cómo has hecho esto de la piscina? Pues con unos cartones ondulados y con trozos de plástico. Y también te enseñan, ¿eh? A hacer barcos de madera. ¿Y esto? Las tres en rayar, esto es una pelota y esto es una comba. También me enseñan a jugar a las cartas. O sea, que tu abuelo te ha enseñado un montón de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Te ha gustado hacer este mural? Sí, mucho. ¿Y tu abuelo? ¿Qué ha dicho el abuelo cuando ha visto el mural? Me encanta, no creía yo que lo iba a hacer tan bien. O sea, estoy orgulloso, ¿no? Estoy orgulloso, orgulloso de Adrián, sí, muy bien. Dani, cuéntame lo que has hecho tú del mural, de lo que te ha enseñado a hacer el abuelo y la abuela. Pues aquí, la mecánica, aquí a cocinar. ¿Qué sabes cocinar tú, que te hayan enseñado los abuelos? Sí, tortilla. ¿Tortilla sabes hacer? Sí. Y ensalada. ¿Tú eres el hermano? Sí. ¿Y qué más os han enseñado? A ver, contadme. Ensalada, pues también un poco a cocer y a cultivar. Está también usted viendo el mural que ha hecho su nieto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que le ha enseñado a hacer usted, ¿qué es lo que le ha sorprendido de lo que ha puesto a él? Pues no sé, a lo mejor más lo del abuelo Pedro, hacer cosas de la casa. ¿Pero eso se lo han enseñado o no? Pues no, a lo mejor que le gusta a él hacer cosas y lo han visto. Y lo han aprendido, ¿verdad? ¿Contentos del mural que ha hecho el nieto? Muy bonito, muy bien. ¿Qué le parece todo esto que le enseñan a los niños la importancia de las personas mayores, en este caso de los abuelos? Pues muy bien, porque ahora las personas mayores parece que estamos un poquillo mejor, sí. Los niños han disfrutado, pero no menos lo han hecho sus abuelos, que han podido compartir con ellos una mañana diferente con Europa como protagonista. ¡Suscríbete al canal!